Hola, buen día. Mi nombre es Diana Figueroa y soy nutrióloga de la red estatal de nutrición. Esta semana vengo a brindarte algunos beneficios que te trae el consumir la semilla de girasol. Como número uno, gracias a su contenido de fibra dietética, es considerado un alimento de alto valor de saciedad. Contiene 2.5 gramos de fibra soluble y 3.8 de fibra insoluble. Como número dos, gracias a su alto porcentaje de aceites insaturados que éstas contienen, ayudan a movilizar el tejido graso acumulado. Así que adiós al colesterol LDL, más conocido como colesterol malo. Como número tres, gracias a la fibra que estas semillas contienen, es considerado un alimento depurativo. Como número cuatro, estas semillas son ricas en antioxidantes, lo que ayuda a mejorar el metabolismo celular, así como el del organismo. Y como número cinco, la forma más común de consumir las semillas de girasol son tostadas, con o sin sal, una rica botana o colación. Esto sería todo por el tema del día de hoy. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema.